Con su venia, saludo con afecto a mis compañeras y compañeros legisladores, a los medios de comunicación y al público en general que nos acompaña a través de las plataformas digitales. Quisiera ser muy breve ya a mis compañeros de bancada, Patricia Madlazos y mi líder de bancada, el diputado Marcelo Toledo Cruz, ya dieron un fundamento legal y muy claro de lo que trata este dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales respecto a esta reforma de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Chiapas. Yo solamente quisiera comentar respecto a lo que mencionan mis compañeras Olga Luz. y Luz María Palacios, compañeras del PRD y del PRI, que tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo, tenemos que ser sensibles a la necesidad del pueblo de Chiapas, del pueblo de México y no hay ahorita argumento que valga para seguir derrochando dinero a través de los partidos públicos. Hay familias de casicazgos en los partidos públicos del estado de Chiapas que han estado a través de mucho tiempo repartiéndose las prebendas partidistas y esto es precisamente lo que uno quiere esta cuarta transformación y este nuevo sistema político y nuevo sistema gubernamental en México y esta nueva forma de hacer política y de legislar. No queremos más de lo mismo, no queremos estar despilfarrando dinero que se puede utilizar para atender la pandemia ocasionada por COVID-19 y no derrocharlo en partidos que se han convertido en franquicias familiares en nuestro estado. Eso es precisamente lo que no queremos y no es que no queramos que haya piso parejo, por supuesto que no, por supuesto que va a haber piso parejo, tan es así que se aplica para todos los partidos a nivel estatal, como lo mencionó el diputado Marcelo Toledo, no aplica para los registros federales, aplica para los registros locales y ya basta de partidos satélites, ya basta de franquicias, vamos a utilizar el recurso para servir a la gente, para atender las necesidades del pueblo para atender la pandemia ocasionada por el COVID-19 y por eso reconozco el trabajo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales porque es muy atinado el dictamen, es lo que se requiere en Chiapas, es lo que se requiere en México, apretarnos el cinturón en los partidos políticos y además es lo que quiere la ciudadanía mexicana. Si nosotros hacemos una consulta pública, si lo abrimos a la ciudadanía, por supuesto el pueblo de Chiapas y el pueblo de México va a estar a favor de que se le recorte presupuesto a los partidos. Entonces, hagamos política de otra manera, por supuesto abogamos por el piso parejo, pero lo que no vamos a nunca solapar ni defender es el dispendio de recursos. Y en Chiapas ha habido dispendio de recursos desde tiempos inmemorables y eso es lo que vamos a detener. Por eso mi voto a favor de esta iniciativa, de este dictamen y aprovecho para felicitar a la Comisión de Gobernación porque eso es lo que requiere Chiapas en estos momentos. Es cuanto, diputado presidente, muchísimas gracias.